A continuación Compromiso de carreras Acá en la curva de El Gran Genal Vamos a invitar A la cuadra de Cerros Blancos Que manejan de lindos En contra Ángel Negro, allá la puerta se abre Allá vienen los caballos En esta ocasión, ya los caballos Acá vienen participando acá En El Gran Genal Este compromiso grande Este compromiso enorme El señor de la cámara El señor de la cámara Es el que nos va a indicar Felicidades Por hacer del hombre Sé que vaya a representar El Gran Genal En el próximo año Allá la puerta se abre Allá vienen los caballos Acá se vinieron Acá estamos mirando El Dorado de Villa Pues acá un poco atrasado Sin embargo Vamos a esperar Qué es lo que pueda resaltar En la fotografía Y nos jueves 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 No No Empezamos Primera Primera Vamos para ustedes Y ya se quiere retirar A estos amigos Hay que agarrar su favorita Música, música pausa Todos que iban al caballo A la llevo, a la ignoraba Juan Torres, estas bestias Esperamos que ya Que el suelo cual Ya estamos enviando saluditos Señor Rodríguez, a los bandas A los cordonados A la raza del tanque Hoy participan y se enfrentan Para acá, allá vienen las niñas Las damas, en esta ocasión Acá viene la carrera Acá vienen las damitas Ya lo que sigue Es lo que puede enseñar La fotografía De la damita Con este compromiso enorme Con este compromiso grande Que tenemos con esta afición De las carreras Vamos saludando Pues también a los señores De la cámara Pues esto nos da La oportunidad De que ustedes Nos dejen entrar en casita Esto a través de las cámaras Pues vamos agradeciendo De que ustedes Sigan fluyendo Y participando En cada evento De carreras Sigan comprando los videos Y con eso Nosotros estamos entrando A su casita Y agradeciendo siempre Su preferencia Pues acá trabajan Los guerreros Trabajo De noviembre Noviembre Hay carrera para todos a la pequeña lulú de calva querétaro ya queremos ver acá andan trabajando los caballos acá por su parte ya va enseñando y también atención a apostadores acá vienen paseando la pequeña lulú de calva querétaro esto es lo grande este es el trato fuerte que hoy enseña lo que se juega acá en el Gran Genal 10 segundos muertos a ver si es posible que lo pueda ubicar sin embargo acá tenemos carrera super estelar acá en carrera curva de el Gran Genal allá vienen los caballos ahí vienen los bestias están participando una carrera grande una carrera enorme una carrera muy jugada una carrera muy jugada en lo que se viene por acá en el Gran Genal soy de Feria hoy de Campo de Ruiz Gil Reyes Jorge Rodríguez está de bien topado acá viene la fotografía acá va llegando cual si fuera pan caliente que nada van a que nada van a que nada es muy bien aquí viene a ver 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 Ah, propietario de la bestia de Calpan, Querétaro. Esto, esto es necesario. Es importante de que esto se pueda definir, pues acá con esta carrera muy peleada. Atención al señor de la cámara. Bueno, pues ya con los dueños, acá la mora se lleva el triunfo. La mora se lleva el triunfo acá, hoy por la tarde, acá en el Gran General. La mora, acá gana la carrera pequeña Lulú de Calpan, Querétaro. Así las cosas, pues acá en esta tarde, es muy importante. Buenas tardes, pues que sin embargo, acá se decide y gana pequeña Lulú, hoy se lleva el triunfo acá en el Gran General. Ahí está. Ahí, ya está ganando. También. Hoy ya son indicaciones, acá que pequeña Lulú se lleve el triunfo. Como siempre, hoy ya bien definida la situación. Sí, muy a huevo, pero sí le gana irá. Ahí está. Ahí está saliendo la jetita aquí. Sí, adelante el pico. No, hey. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está.